Senador Carlos Felipe Mejía, muy buenos días. Doctor Fernando, un saludo muy especial para usted y para todos los oyentes de esta amplia audiencia de La Hora de la Verdad y por supuesto a sus compañeros de la mesa de trabajo. Gracias por la invitación nuevamente, doctor Fernando. Senador, alguien está incumpliendo con los acuerdos de paz. La prueba está en que no tenemos paz, sino que sigue esto que llaman la guerra, que es una sucesión continua de masacres, de asesinatos, de desplazamientos y por supuesto de negocio de la cocaína a toda vela, como lo demuestra hoy la parálisis del departamento del Cauca. Eso es mientras sacan coca por alguna parte. ¿Quién incumple? ¿El gobierno, el Estado colombiano o las Farc? Doctor Fernando, hay que recordar que no solo estamos en los cuatro años de la firma de los acuerdos, sino en los diez años en que empezó esta tragedia y los se dieron el 7 de agosto de 2020. En el momento en que este país, este pueblo colombiano engañado por un candidato presidencial, lo termina eligiendo porque había prometido al pueblo colombiano que seguiría con las banderas de la seguridad democrática, la confianza inversionista y la cohesión social. Traicionó eso el señor Santos el 7 de agosto de 2010. Y ahí empieza esta tragedia. Esto no tenía por qué salir bien. Y no tenía por qué salir bien porque esto viene precedido de ese fraude gigantesco que le ha producido a la democracia colombiana el engaño de Santos en 2010, pero que además, pues digamos que ya digamos que... Y se lo digo porque jamás el señor Santos habría sido elegido presidente de Colombia, si le cuentan a los colombianos que ya venían en conversaciones con los narcoterroristas de la PAC. Jamás habría sido presidente del país. En 2014, pues por supuesto que estaba ya enargulando las banderas de la PAC. Ya habían empezado de frente los diálogos con los narcoterroristas de la PAC. Pero recuerde usted pues qué pasa con el escándalo de Odebrecht y cómo se le roban la presidencia de Óscar Iván Tuluaga. Esto viene precedido de todas estas, digamos, de estas daños que pues ojalá no sean irreversibles, pero hasta hoy irreversibles a la democracia colombiana. Y por supuesto, pues digamos que el mayor de todos, que es el 2 de octubre de 2016, donde someten por los propios acuerdos de La Habana, los someten a un plebiscito, plebiscito que pierde, que ganamos los del no, los que no queríamos que le pasara al país esta tragedia y estamos en las que estamos. Esto no tenía por qué salir bien, doctor Fernando. Esto no tenía por qué salir bien. Aquí tenemos las consecuencias. Los incumplimientos son todos. Usted lo dice cuando presenta esta entrevista que me está haciendo. Por supuesto que aquí quienes han incumplido son los narcoterroristas de la PAC y han cumplido en todos los frentes. En todos los frentes. No entregaron el listado total de integrantes. No entregaron los menores de edad. No han hecho absolutamente nada por su compromiso de solucionar el problema de las drogas. Por todo lo contrario, se ha incrementado de manera exponencial producto de sus acuerdos. Y siguen ellos involucrados en el negocio de las drogas, que como usted bien lo ha dicho, es el gravísimo problema que estamos enfrentando hoy los colombianos. Y que ese crecimiento exponencial producto de los mismos acuerdos, pues tiene los efectos que tiene hoy en la vida nacional y en el incremento de la violencia. El incumplimiento de los derechos de las víctimas. Por Dios, es una tragedia. Además, las víctimas que hoy se reconocen son las que dijeron la FARC. Esto por donde usted le mire tiene, digamos que es un daño enorme a la sociedad colombiana y a nuestro país. El incumplimiento de la entrega de bienes, pues ahí estábamos diciendo al exfiscal Néstor Humberto Martínez las cifras que daba que son, digamos que las que logré yo anotar aquí a la carrera. Hablaba él de 2.5 billones de los solamente por secuestro y 10 billones que deberían tener por narcotráfico. Y él decía que eso era lo que estaba, digamos, reconocido, pero que las cifras tenían que ser mucho mayores. Y comparemos esa cifra que acaba de dar el fiscal Néstor Humberto con la que dieron los narcoterroristas de la FARC. Es un poco más de medio billón de pesos que se suponía iban a entregar, pero ahí están pues las pruebas. Que los plazos para entregar eso se vencían el 31 de julio de este mes y les dieron plazo hasta el 31 de diciembre de este mes. Y tenga usted la seguridad de que el 31 de diciembre no van a salir con nada. Y lo más grave es que está aprobado que no hay ante quién quejarse. Porque quien maneja esto es la Jurisdicción Especial de Paz y la Jurisdicción Especial de Paz es controlada por los narcoterroristas de la FARC. Hoy tenemos, después de cuatro años de la firma de ese acuerdo, un escenario trágico para nuestro país. Unos hechos que hablan por sí solos. Aquí lo que hay por detrás de todo esto, doctor Fernando, es la entrega del país a la FARC. Usted lo ha dicho muchas veces y nosotros también y nos han dicho exagerados. Pues es que los hechos hablan por sí solos, no solo la FARC, la extrema izquierda que está aliada con ellos. Porque lo que pasa en Venezuela, donde funciona el cartel de los soles en cabeza del señor Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello, hoy perseguidos por la justicia de los Estados Unidos por ser los líderes del cartel de los soles y del narcotráfico internacional, pues lo que quieren es convertir esta patria en eso mismo. Y ahí concluye la extrema izquierda y por eso los ve usted defendiendo permanentemente y ya desde los estados del Congreso de la República a un criminal narcoterrorista como Jesús Santrich. Eso es una vergüenza para este país. Pero también en estas últimas dos semanas vimos algo que jamás se nos habría pasado por la mente, doctor Fernando, a quienes creemos en la libertad y la democracia de esta patria. Que la señora del jefe del grupo narcoterrorista de la FARC, Manuel Marulanda Vélez, la narcoterrorista Griselda Lobo estuviera presidiendo el Senado de la República. Eso es una vergüenza para la democracia colombiana y hay que decirlo con toda y con toda y absoluta claridad. Por la impunidad, porque aquí han engañado al pueblo colombiano y lo siguen engañando. Uno diría, hombre, si después de que se nos robaron el plebiscito que no estuvimos de acuerdo en entregarle a este país a los narcoterroristas de la PAC, nosotros estuviéramos hoy en paz y se hubiera acabado el narcotráfico y no esto que le está pasando a Colombia y esta incapacidad, porque brindaron esto por todas partes con la anuencia de magistrados, por ejemplo, en la Corte Constitucional, que terminaron validando ese plebiscito. Pues el robo, el plebiscito y las constancias en el Senado de la República terminaron validando el acuerdo. Si uno dijera, hombre, estamos en paz, uno entendería, uno entendería muchas cosas hoy y entonces uno tendría que retractarse y decir que estábamos equivocados, vea qué maravilla, que acabó el narcotráfico en Colombia. Los narcoterroristas de la PAC siguieron toda la verdad, entregaron los dineros, las caletas, dejaron de narcotraficar, pero por Dios, aquí lo que nos han generado es un escenario de caos y de violencia y una estrategia que vienen trabajando de manera articulada con grupos de izquierda, de extrema izquierda, para tratar de hacerse al poder en el 2022. Y esto es de extrema gravedad, doctor Fernando, que hay que decirlo y repetirlo permanentemente porque es nuestra obligación. Este país en manos de la izquierda se convierte automáticamente en un nuevo Venezuela. Ahora, más rápido con algunos candidatos como Petro y de pronto más despacio con esos que tiene por ahí el señor Santos que se camuflan, que se camuflan de demócratas, pero que al final del día tienen también mucha cercanía a esa extrema izquierda y a esos modelos que hoy nos están tratando de introducir en nuestro país y que están tratando de lograr llegar al poder en el 2022, que es al final del día lo que hay detrás de los acuerdos de La Habana. Pues seguramente el afán del señor Santos de conseguir un Nobel y toda esta tragedia que terminó montando en el país, sus vanidades personales, pero al final del día es la entrega del país. Es cómo se accede al poder y cómo en ese acceso al poder para acabar con lo que venía por tan buen camino, como lo dice el presidente Álvaro Uribe, con todos los errores, pero el país venía creciendo y venía avanzando de una manera significativa entre 2002 y 2010. Cómo cambiar eso y terminarle entregando este país a la izquierda es lo que hemos tenido que combatir todos estos años. Pero lo tendremos que seguir haciendo y con mucho más fuerza, doctor Fernando, porque el panorama que estamos viviendo hoy de violencia, esta estrategia desde el Congreso de la República de decir que quien está asesinando a los líderes sociales es de alguna manera el presidente Iván Duque y su partido de gobierno, nuestro partido del Centro Democrático, pues es la forma química y descarada que esta gente está utilizando para hacerse al poder en el 2022. Y desafortunadamente, si uno no cuenta esta historia, doctor Fernando, permanentemente, pues no solo a las nuevas generaciones, sino a este pueblo colombiano que es tan olfidadizo, pues aquí se nos van a meter y esa gente después de que llegue al poder, usted sabe cómo son. Ahí está el ejemplo de Cuba, el ejemplo de Nicaragua, el ejemplo de Venezuela, mucho más cercano y más palpable. Ellos llegan al poder y jamás se van, destruyen esta patria y es que no logramos nosotros reversar las sentencias que se ven hoy. Rágicas porque es muy claro este tema del narcotráfico, doctor Fernando, porque como se ha incrementado de manera exponencial, ahí tenemos nosotros un nuevo determinador en el tema electoral y democrático colombiano porque los miles de millones de dólares que maneja esta gente terminan asociados a esos escenarios electorales y allí tendremos la plata del narcotráfico, digamos que distorsionando los resultados y eso crea un enorme desequilibrio entre quienes defendemos la libertad, la democracia y trabajamos por que este país pueda superar los problemas tan graves que tiene de pobreza, de inequidad y todo lo que queremos nosotros para que cada colombiano pudiera vivir mejor esta gente con los infinitos recursos del narcotráfico y con esa retórica que maneja la extrema izquierda de estos montajes que hacen contra quienes defendemos la democracia podrían llevarlos al poder y eso sería de extrema gravedad. Eso es lo que hay detrás de todo esto y por supuesto después de cuatro años del acuerdo uno no puede sino elevar la luz de protesta, de permanentemente estar evidenciando esto y aquí hay que hacer una cruzada muy grande ante la comunidad internacional tal vez donde más trabajo hizo el señor Santos y ahí como vino ese premio Nobel, injusto premio Nobel el premio Nobel que es de todo menos de paz ese es el premio a la impunidad, a la corrupción a cómo se abusa del poder desde el manejo del Estado para lograr ese tipo de reconocimientos que no hay derecho no hay derecho con la humanidad que un señor como Juan Manuel Santos sea premio Nobel después de que nos dejó este país como nos lo dejó y sobre todo con esta falta de paz, esta ausencia de tranquilidad en Colombia este crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos y sobre todo porque está bien que haya polarización y que pensemos distintos los unos y los otros de eso se trata y las sociedades todas son así y hay diferencias y hay partidos políticos por eso mismo pero este grado de confrontación en Colombia pues esto es cualquier cosa menos paz y menos esta violencia que estamos viviendo y estas dificultades tan grandes para poder vivir en tranquilidad como lo merecería el pueblo colombiano entonces el desafío es enorme pero los resultados de los acuerdos de La Habana son desastrosos y creo que tenemos que hacer una acusada muy grande sobre todo por la impunidad que genera la jurisdicción especial de paz y el caso Santrich es el más relevante de todos pero el más relevante es que después de cuatro años de firma de los acuerdos no se ha proferido en la jurisdicción especial de paz una sola sentencia condenatoria doctor Fernando y esa jurisdicción está costando al país más de 300 mil millones de pesos al año eso es una vergüenza para la democracia colombiana y para lo que debería seguir uno debería decir hombre si se van a quedar ahí 20 años esos 300 mil 3x2 son como 6 billones de pesos eso no hay derecho es una vergüenza lo que pasa con la jurisdicción y el grado de impunidad en el que estamos nosotros producto de esos acuerdos entonces pues esa sería mi respuesta pues un poco extensa pero le hago un resumen ahí de lo que significan estos cuatro años de la firma de esos desastrosos acuerdos entre Juan Manuel Santos yo creo que el presidente que más daño le ha hecho a Colombia porque seguramente algunos presidentes se habrán equivocado como el señor Samper que también le hizo muchísimo daño a Colombia pero creo que jamás así se haya hecho elegir con dineros del narcotráfico el señor Samper no puede ser comparado con lo que hizo el señor Santos el señor Santos destruyó la democracia colombiana y nos puso este país a puertas de convertirse en una nueva Venezuela y eso es una nueva Venezuela por la que hay hoy no por la que no quisiera lo que significa ser hermano país para nosotros pero lo que están viviendo ellos hoy ya llevan poco más de 20 años convirtieron el país más rico de América Latina en el país más pobre y en un narcoestado y estamos caminando ese pavoroso camino doctor Fernando pero esperamos que el pueblo colombiano que ha tenido la suficiente inteligencia para no permitirlo pues estaremos dando esta batalla con usted que la da permanentemente en la hora de la verdad con patriotas y líderes como el presidente Álvaro Uribe que no desfallece en esta cruzada por él lo dice mucho cuidado con el 2022 y permanentemente haciéndole propuestas al país para que podamos salir adelante y por supuesto el compromiso de las inmensas mayorías de colombianos las inmensas, inmensas, inmensas mayorías de colombianos que queremos vivir en libertades, democracia y en paz pues seguramente aquí tenemos el desafío de no permitir que lo que hay detrás de los acuerdos que se hacen al poder en 2022 pues que no lo logren doctor Fernando pero el panorama es bien trágico cuando se hace una valoración de los cuatro años de la firma de los acuerdos entre el grupo narcoterrorista de la FARC y el señor Juan Manuel Santos porque hay que decirlo con claridad eso no es un acuerdo entre el pueblo colombiano ni el estado colombiano ni los narcoterroristas de la FARC no, es un acuerdo entre el señor Santos uno podría allí decir también que están esos dirigentes políticos que apoyaron esto yo me imagino que muchos de ellos hoy arrepentidos aunque no lo digan públicamente pero lo que sí sé y estoy seguro es que millones de colombianos que creyeron en los acuerdos hoy viendo lo que está ocurriendo esta vergüenza que es ver a criminales de lesa humanidad sentados de manera completamente impune en el Congreso de la República reconocer crímenes de lesa humanidad con toda tranquilidad y que nada ocurra ese tipo de cosas más el crecimiento exponencial del narcotráfico y las dificultades que está habiendo el país debe tener a muchos, a muchos a millones de colombianos arrepentidos de haber apoyado en su momento a esos acuerdos pues esperemos que tengamos la suficiente capacidad en el país de no permitir que este país se nos salga de las manos y nos convirtamos en en ese narcoestado que sueñan todos estos criminales del grupo narcoterrorista de la FARC quienes de manera de manera pues unos de frente y otros simplemente porque saben que se benefician de ellos los están apoyando esto hay que enfrentarlo con toda determinación doctor Fernando y eso es lo que haremos todos los días mientras tengamos la posibilidad de defender los intereses de nuestra población y tengamos un lugar pues como lo tiene usted desde esa tribuna que es la hora de la verdad y como lo tenemos tantos colombianos pues desde cargos de responsabilidad como los que tenemos nosotros pero el ciudadano común y corriente que tiene que estar replicando todas estas ideas y todo esto que ha ocurrido para que seamos conscientes de a qué nos estamos enfrentando y qué le podía pasar al país si estamos en estas con un gobierno nuestro hágame el favor para dónde a dónde podríamos llegar en un gobierno como se lo dije ahorita pues con candidatos directos de ellos como el señor Petro otros camuflados como los varios que tiene por ahí sonando el señor Juan Manuel Santos bueno una explicación extensa pero perfecta perfecta estos son el balance de los cuatro años de los acuerdos con las FARC y lo peor lo peor puede estar por venir tanto el senador Carlos Felipe Mejía como el exfiscal Néstor Humberto Martínez coinciden en lo mismo coinciden en lo que dice el presidente Uribe ojo con el 2022 podemos quedar comprometidos para siempre con un régimen comunista cocalero Carlos Felipe Mejía senador por el Centro Democrático estaba con nosotros en la hora de la verdad muchísimas gracias senador muchísimas gracias a usted doctor Fernando a la mesa de trabajo y a la